Hola, soy David Hernández, bombero del Ayuntamiento de Guadalajara y vamos a dar unos consejos para prevenir incendios. Bueno, primero vamos a hablar de los braseros. Los braseros hay que tener la precaución de no dejarlos en una zona donde haya cualquier objeto que pueda incendiarse, inflamarse. Hay que tener la precaución de dejarlos en un sitio bien ventilado, porque si lo dejamos en un sitio que esté con mala ventilación, el monóxido nos puede intoxicar y además como no es un gas que no huele, pues podemos tener un accidente. Hay que siempre también además tener la precaución de limpiarlos, revisarlos y cuando dejemos de usarlos, apagarlos. Vamos a hablar ahora de la caldera, unos consejos. Lo principal de la caldera es que tenga una buena combustión y para tener una buena combustión nos tenemos que fijar en la llama, que sea de color azul. Lo importante es que la revisemos periódicamente por un servicio técnico adecuado y cualificado y hay que vigilar la salida también que tenemos, que no es destruida, que normalmente se ponen pajarillos, nidos. Si tenemos algún problema con la caldera, llamamos al servicio técnico y si detectamos que huele a gas la vivienda o cerca de la caldera o en alguna llave del gas, llamamos al 112 y allí te informarán los pasos que tienes que seguir y nos llamarán a nosotros, a bomberos. ¡Gracias!